Cuando quiero alabar al Señor Quiero alabar al Señor Con un canto de alegría y ensayada en el corazón Quiero cantar al Señor Cuando quiero alabar al Señor Quiero alabar al Señor Cuando quiero alabarle, sí, quiero alabarle, sí Quiero alabar al Señor Ahora solo no estoy Voy al lado de Jesús Oh Señor, gracias doy por tu amor Y cuando llegue a locar Que Jesús me preparó Cantaré, cantaré a mi Dios Quiero alabar al Señor Oh, quiero alabar al Señor Con un canto de alegría y ensayada en el corazón Quiero cantar al Señor Cuando quiero alabar al Señor Oh, quiero alabar al Señor Cuanto quiero alabarle, sí, quiero alabarle, sí Quiero alabar al Señor Cuanto quiero alabarle, sí, quiero alabarle, sí Quiero alabarle, Señor